Si comprobaste que tu hijo es un acosador, no ignores la situación, porque seguramente se agravará. Busca la forma de ayudarle. Debes acercarte a él. Crea un clima de comunicación y confianza. Pregúntale a él el porqué de su conducta. Relacionate más con sus amigos y observa las actividades que realizan. Jamás debes usar la violencia para reparar el problema, pero con amor sí debes de hacerle ver que no permitirás esas conductas agresivas e intimidatorias. Deja claro que se tomarán medidas si continúa ese comportamiento. Comunícate con sus profesores para que juntos puedan trabajar en la solución del problema. Escucha lo que te digan de tu hijo. Entérate de sus gustos y aficiones. Canaliza su conducta agresiva, poniéndole a practicar algún deporte o actividad que le guste. Enséñale el respeto, buenos modales. Ayúdalo a que aprenda a reconocer sus errores y a pedir disculpas. Elogia sus buenas acciones. En la próxima entrega te diré qué hacer si descubres que tu hijo es víctima del bullying.